Pero sin embargo después de dos o tres meses uno empieza a entender cuál es la dialéctica que está dentro de cada salón, cuál es la dialéctica que se da en cada grupo pequeño y empieza uno realmente no solamente a aprender sino a disfrutar esa diversidad y a la larga el mundo directivo es eso, el mundo directivo es diverso, uno no va ni a dirigir ni a tener una empresa entre iguales, una empresa es un universo de géneros, de razas, de edades, de proyectos de vida muy distintos a los de uno y uno como directivo tiene que tener esa habilidad de encontrar esa manera de coger esos grupos y esos colectivos y volverlos exitosos. Entonces yo creo que eso al principio lo impacta a uno pero definitivamente en ese concepto de ser un mejor directivo y en ese concepto de ser un mejor ser humano ese es un ambiente propicio para lograr eso. Hay gente que llega con unas habilidades técnicas superiores a las de uno y uno se alimenta de eso, hay otras personas que tienen alguna habilidad verbal o tienen la experiencia suficiente en áreas o campos en las que nunca ha estado. Yo toda la vida he estado en el sector de servicios financieros, entonces cuando participa uno con alguien del sector de la industria real, de electrificadoras o de petroleras o de industria en general, pues uno realmente tiene un conocimiento fácil, rápido que de otra manera no la tendría.